Amor, 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 te quiero solo a ti, amor, 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 tú eres para mí. Cuando anoche te miraba, a mi mente llegaban los recuerdos de aquel querer. Cierto, han pasado los años, y aunque juntos no estamos, hoy te quiero igual que ayer. Cuando anoche te miraba, a mi mente llegaban los recuerdos de aquel querer. Cierto, han pasado los años, y aunque juntos no estamos, te quiero más que ayer. Cuando ya dormida tú estabas, yo muy cerca miraba, esperando en tus sueños ver. Pero tu sonrisa de niña, quiso te despertara, ya al oído te dije así, amor, 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 te quiero solo aquí. Amor, 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 tú eres para mí. Amor, 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 te quiero solo aquí. Amor, 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 tú eres para mí. Así, 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 baile a morena. Amor, 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 Cuando ya dormida tú estabas, yo muy cerca miraba, esperando en tus sueños ver, pero tu sonrisa de niña, quiso te despertara, y al oído te dije así, amor, 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 el cielo sobre ti. Amor, 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 tú eres para mí, amor, 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 te quiero solo a ti, amor, 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 tú eres para mí. Oh, se va, se va, hey, 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 así, así, eso es. Ay, no, no.